El Poder Judicial, en su más amplia dimensión, es una demanda impostergable de la sociedad en su conjunto. Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor mi voluntad de favorecer a alguien. Hablo como lo que soy, un hombre que se ha criado en el mundo del derecho, que enseña en la universidad a respetar la institucionalidad de la República y la vigencia de los valores democráticos. Yo anuncié mi convicción de la necesidad de cambiar el funcionamiento del sistema judicial el mismo día en que asumí mi cargo. Empecé mi presidencia interviniendo la Agencia Federal de Inteligencia y prohibiendo que cualquier agente del organismo se vincule a cuestiones de seguridad interna o estrictamente judiciales. Esperaba que con eso se iniciara un derrotero que echara luz en los sótanos de la democracia. De los que aquel día hablé. Pero lamentablemente no fue así. El poder judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible. La relación corporativa que los vincula ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone. Admito que lo dicho me genera un espontáneo malestar. Pero se vuelve casi un tema secundario ante el tenor de los hechos llamativos que día a día asuman en el mundo judicial y de nuestra sociedad y que de modo muy cuidadoso los grandes medios de comunicación ocultan. En la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal, de ciudadanos o el de extorsión que siguen funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica, a él, a ese fiscal no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Repito, a él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Es cierto, su poder no es residual, está vigente. También observamos cómo sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara. Algún miembro de este Congreso Nacional detectó la visita de jueces de la casación al entonces presidente Macri. Justamente días antes de dictar sentencias contra quienes eran sus opositores políticos. Y sólo una voz aislada de ese tribunal se alzó reclamando explicaciones. El resto lo amparó bajo el manto del silencio. En este año también hubo decisiones judiciales llamativas, como el otorgamiento de un persaltum que le asignó extrema gravedad institucional al traslado de dos jueces innotos. Todas estas dudas que se mezclan con otras, en las que se confunden arrepentidos bien pagos con fiscales y jueces que los avalaron, me obligan a reflexionar sin tapujos sobre el modo como hoy está funcionando la institución judicial en el marco de nuestro Estado de Derecho. Viendo todo esto, y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso Nacional, con muchísimo respeto, que asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución. Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la Administración de Justicia de nuestra República. No para interferir en sus decisiones, sino para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado. Hace años, mucho antes de ser Presidente, que vengo advirtiendo estos desvíos en la justicia que no acaban en los hechos de mayor trascendencia pública. Se extienden amparos que duran años antes de ser resueltos, en concursos comerciales que demoran décadas, en eternos reclamos laborales o previsionales, en detenciones preventivas innecesarias y en escarcelaciones improcedentes. En femicidios que se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario por impedirlos. Vivimos tiempos de judicialización de la política y de politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana, porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces, expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas. Con el propósito de comenzar a revertir esta situación, elevé hace un año un proyecto de ley que reformula el funcionamiento del fuero federal. La medida obtuvo media sanción por parte del Senado. Aspiro a que la Honorable Cámara de Diputados aborde el tema, lo debata, lo corrija si es necesario y lo apruebe. Con eso estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia. También la Cámara Baja tiene para su tratamiento una reforma de ley que realmenta aspectos vinculados a la selección del titular del Ministerio Público. Sería muy importante que ese proyecto se trate para regularizar de una vez por todas ese organismo que la Constitución instituye. Fuera de ello, en ocasión de presentar aquellas reformas al fuero federal, convoqué a una comisión de juristas de las más diversas procedencias y le solicité una serie de recomendaciones acerca de posibles transformaciones del Poder Judicial. Recibí un informe extenso y diverso, con múltiples análisis y aportes más que constructivos. A los miembros de esa comisión quiero darles mi agradecimiento públicamente. De todas esas propuestas, quiero expresarles hoy que en el curso de este año legislativo propondré algunos proyectos que emanan de ese magnífico aporte. El primero de ellos tiene que ver con el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Proponderemos reformas a aspectos de establecer la exacta competencia del máximo tribunal, consistente en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias. Propiciaremos también que las cuestiones vinculadas a lo que jurisprudencialmente se ha denominado arbitrariedad, sean exactamente definidas para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa. Con el mismo fin, elevaremos un proyecto de ley que reglamente adecuadamente el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. En segundo término, enviaré a este cuerpo legislativo un proyecto de ley que reformule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, como órgano constitucional que debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación de los jueces en la Argentina. Este es un reclamo que la Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo hace años. Debemos despolitizar ese ámbito para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores que devolver y sin la contaminación de los poderes corporativos. Quiero anunciarles también que consultaré con los señores gobernadores de nuestras queridas provincias, en aplicación del artículo 125 de la Constitución Nacional, nuestra idea de promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado. Finalmente, propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal. De lograr avanzar con esa idea, será el pueblo, constituido en jurado popular, quien con todas las garantías constitucionales podrá dictar sus veredictos de inocencia o culpabilidad ante las conductas criminales que se sometan a su consideración. Ya no serán jueces aislados que hagan de la ley lo que les plazca. Vengo a decirles al país con firmeza y convicción que en esta hora histórica urge reinstalar la confianza en nuestras instituciones. Garanticemos el acceso a la justicia de cualquier ciudadano. Terminemos con las condenas o absoluciones dictadas en función de una preferencia o presión de factores de poder. Pongamos fin al laberinto de procesos opacos tramitados a espaldas de la sociedad. El pueblo argentino, a través del juicio por jurados, tendrá en sus manos la inmensa tarea de contribuir a recuperar la credibilidad de una real justicia. Toda reforma en este ámbito en la Argentina debe verificarse a través del pleno respeto de los derechos humanos como pilar central de nuestra identidad como Nación. En 2020 recuperamos el rol del Estado en las políticas de la sociedad.